Daniel, Kate, Ravenna, Kupead y Mugman. Adivinen a dónde vamos. No lo sabemos donde te da, por favor, díganos. Lucy Nickel, Jessica Milton, Paula Hirli, Naomi Seifu y las de Ishirls tienen una academia de baile en el concierto esta noche para mostrarles apoyo. Vamos al concierto esta noche para que ustedes tienen que comportarse de lo mejor. Absolutamente no. No hay ninguna manera que alguna vez veamos a estas locas bailando música reggaetón. Debemos quedarnos en casa a ver Mickey Mouse y Bob Esponja en la tele. Y también queremos ver Pato Aventuras. Y también queremos ver Dragon Ball Super. Y también queremos ver La Casa Búho. Súbanse al auto, les guste o no. Vamos al concierto de baile, ahora súbanse al auto y hago cualquier drama y aún más serán castigados. Vamos y súbanse al auto. Sí, ¿dónde te irá? Déjenlo por Ishirls Nueva Generación. Les pedimos que guarden sus teléfonos y no hablen mientras actúan. Si violan estos, vayan a la oficina del rey dado, donde les podrían expulsar. Déjenlo ahora. Hola. Somos las Dish Girls Nueva Generación. Sabemos que este tipo ya les dijo esto, pero por favor guarden todos los aparatos electrónicos y escuchen en No Hablemos Tampoco. Por favor, de todos modos, comencemos con la canción Juke de Don Omar y Plan B. No Hablemos Tampoco. No Hablemos Tampoco. No Hablemos Tampoco. no se quita Tengo el pedoce que su cuerpo necesita Tengo el puré que su boca solicita Me tiene el ojo loco pues la popolopita Se anima la cariño bajo que tocas solitas Con el servicio que tengo por tu muertita La rica de tu peso es lo que es tu pinturita Más que a tu chupura, ella es mi currita Nos vamos a fuego donde el cuerpo lo me olvida Le doy pa'l duro, pa'l oscuro y se me excita Le doy más duro, doy de duro pa' me grita Le doy más duro, pa'l oscuro y se me excita Más que a tu chupura, ella es mi currita Como la vista se trajo a su media el mara Su media el mara, la cual es lo que la cabeza Cuando baila prima, besa el demo, prende a marihuana Más que a tu chupura, ella es mi currita Como le gusta que trajo a su media el mara Su media el mara, la cual es lo que la cabeza Va a bailar para la mesa, el demo, prende a marihuana Dale, que el humo le llega a la cabeza Y que lo combine con cerveza Buena solita, busca su presa Y la seduce con despreza Quiero besarle el cuello, bailar, hacerle el amor Quiero caerle su juego De la seducción, Juana se prende en fuego Cuando me le pego yo, cuando la acaricio Bailando reggaeton, quiero llevarla pa' casa Y hacerle un tritón De mi cuarto bien loca, de mi cama fridón Un poco de whisky, una vicky, una seta de Christie Y darle por la noche pa' que se le van a quedar Que ella es mi mami porque dice soy su papi Yo quiero un paustito de eso que ella da de gratis Yo quiero ver su cuerpo bailando el rock del DJ Y Marí me arrebata, que ella es toda aquí De su historia, su victoria cuando la pillen María es pistola, le gusta que la mantillen ¿Quién es otra cosa rosa? Busca la matrilla Deben fumar hierba y algarés del rive Marí se deja si por el cuello la besan Como la vista se roba su gente el barran Su media alma, la cual es lo que la cabeza Cuando baila prima, besa el demo, prende a marihuana Marí se deja si por el cuello la besa Como le gusta que trauma a tu media hermana Tu media hermana, guana, lo que la cabeza Cuando besa el demo, prende a marihuana Estamos matando Este es así, Pina Record Chang, 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 Chang Chancho, Maldi, Chancho, Maldi, Chancho, Maldi El Rey, Rafi, me dice que anda buscando la fórmula Y la tenemos nosotros Sencillo A esta no le van a hacer ribes El que habla con las manos Tú sabes quién soy yo Chang, Chang, Maldi El orfanato Baila gato Gracias a todos A continuación, nosotras bailaremos otra canción llamado A Hasta Abajo Remix de Don Omar y Daddy Yankee Tómenlo Olviden todo lo que dijeron esas brujas Vamos a bailar con la canción del intro del show de Cuphead Uno, dos, tres, bailaremos a lo loco con la canción del intro del show de Cuphead Es el baile del intro del show de Cuphead Que viva toda la gente de Bucolán Vengan conmigo a las islas de Nero Cuadres y de Nero de tu site de Navidad Donde hay buenos amigos en el medio Con Cuphead y Mugman le dan la razón Daniel, Kate, Ravenna, Cuphead y Mugman Saben que no deben interrumpir el concierto de las Dishkir Nueva Generación Y cantan el horrible tema musical Todos los odiamos tanto Espero que Don Pepera y el diablo los saquen de aquí Con ellos los problemas nunca terminan Muchos amigos escuchan las brujas que todos estarán en perder Hay que mirarlos o se pueden perder O no es eso que eso se debe tirar Oigan Ustedes cinco, ¿qué están haciendo? Bájense del escenario y vengan conmigo Vaya Son las dos tazas Cuphead y Mugman Y sus verdaderos padres y abuela Colombo indios Debería ser obvio que todos los echaron Y tuve que los lleve a ustedes cinco y estamos aquí Lo sentimos Dish Girls Nueva Generación El Diablo y Don Tetera Simplemente odiamos las canciones que bailaba Paola Gerli Y solo queremos bailar una canción mejor La disculpa es negada Ustedes cinco se dan cuenta que han arruinado nuestro concierto Y han hecho mucha gente tuvo que escuchar una canción que odian tanto Como resultado, Don Tetera Usted y sus niños serán acusados de una multa de 50 mil pesos Y tampoco podrán ver ningún concierto Espero que el pago esté en mi escritorio la próxima semana Ustedes pueden ir a casa y todos los que vinieron a ver nuestro concierto Daniel, Cate, Ravena, Cuphead y Mugman Nos vamos a casa Ustedes cinco tienen muchos castigos en camino Daniel, Daniel, Daniel Cate, Cate, Cate Ravena, Ravena, Ravena Cuphead, Cuphead, Cuphead Mugman, Mugman, Mugman ¿Cómo se atreven a arruinar el concierto especial de las Dish Girls Nueva Generación? Gracias a ustedes, nos cobran una multa Ya es suficiente, están castigados por 8 meses Vayan a su cuarto y los venderé aparatos electrónicos en Mercado Libre Cuando estén en su cuarto, quiero que ustedes escriban una nota de disculpa para decirles a las Dish Girls Cuando lo sienten y se la envío por correo directamente cuando hayan terminado Ahora ustedes cinco vayan a su cuarto y pónganse a trabajar Lo sentimos muchísimo de tetera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!